Señoras y señores, damos a todos la más cordial bienvenida al Foro Internacional de Inversiones más importante de la historia de nuestro país. Queremos iniciar destacando la presencia del excelentísimo Presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Fuertes los aplausos. Destacamos también la presencia de su Excelencia don Oscar Salomón, presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación, su Excelencia don Carlos María López, presidente de la Cámara de Diputados, su Excelencia don César Díezel, ministro de la Corte Suprema de Justicia, su Excelencia don Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, y en su nombre a los demás ministros del Poder Ejecutivo presentes, a la embajadora doña Estefanía La Terza, viceministra de Rediex, y en su nombre a los demás viceministros y autoridades del Poder Ejecutivo presentes, a los señores embajadores y representantes de organismos internacionales y cuerpo diplomático acreditados en la República del Paraguay, a los señores presidentes y directores de los entes autárquicos autónomos del Estado, muy especialmente a nuestro invitado de honor, al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Mauricio Claver Carone, en su nombre a los demás vicepresidentes, jefes de gabinete y representantes del BID, empresarios y representantes del sector privado, representantes de gremios, asociaciones, federaciones y cámaras de la producción, industria, comercio y servicios, invitados especiales, medios de prensa, público en general. Gracias a todos por participar. El Invesing Paraguay 2022 los recibe, complacidos en el afán de mostrar durante estas jornadas del 8 y 9 de septiembre, las bondades de una tierra rica en recursos y ávida en recibir inversiones extranjeras saludables que permitan el desarrollo sostenible de un país pujante que se destaca en el corazón de América Latina. Durante el foro de inversiones se expondrán las potencialidades económicas, las tendencias sectoriales de las áreas priorizadas, las oportunidades al capital extranjero en Paraguay, promoviendo la formación de alianzas estratégicas entre los intereses nacionales e internacionales, impulsando el fortalecimiento de las cadenas regionales de producción y el near-shorting en sectores en los que el país ofrece ventajas insuperables de inversión. Este gran evento es realizado en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay. Damos inicio a nuestro acto de apertura saludando primeramente al excelentísimo Presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez. Fuertes los aplausos. Muy buenos días a todos. Apreciado amigo Mauricio Claver Carón, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, muchas gracias por tu visita. Les saludo también al anfitrión quienes lideraron la organización de este foro, al Ministro Luis Alberto Castiglioni a través del Ministro Castiglioni a todo el equipo del Ministerio de Industria y Comercio. A los señores embajadores, representantes de organismos internacionales acreditados en la República del Paraguay, autoridades nacionales, empresarios, representantes del sector privado, señoras y señores. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias a todos. Estamos muy felices de recibirlos aquí en Paraguay. A quienes nos conocen, gracias por venir a seguir trabajando con nosotros y a quienes no, muchas gracias por venir a conocer a nuestro país, a nuestra historia. Apreciado Mauricio, creo que este evento, según lo que por lo menos yo y con quienes conversé, pueden recordar que es un evento inédito en el Paraguay. Y el éxito de este foro es gracias a la presencia de todos ustedes que nos acompañan esta mañana aquí. Paraguay es un país con una historia que... una historia llena de sacrificios. Y a pesar de las dificultades en todo el tiempo de nuestra historia, Paraguay pudo ser y seguirá siendo protagonista del desarrollo de la región, de la historia de esta región. De esta región que tiene sus características, sus potenciales, sus desafíos. y que por la coyuntura y por las oportunidades y las necesidades del mundo, se puede convertir en un protagonista principal y un aliado estratégico para los procesos de integración del mundo. A comienzos del siglo XIX, uno de los padres fundadores de nuestra región, Juan Bautista Alberdi, se preguntaba por el tipo de constitución que Sudamérica requería para desarrollarse. Él entendía que, habiéndose consolidado la independencia era necesario concentrarse en el crecimiento económico, atraer la inmigración, abrir el comercio y, como él mismo decía, cubrir el desierto del nuevo mundo. Y en ese contexto, logró capturar sus ideas en una resonante frase, gobernar es poblar. Y por ese motivo, propuso que las constituciones den prioridad a las libertades económicas, garantizando la seguridad personal y los derechos de la propiedad. Eso era lo que, básicamente, había que comunicar al mundo. En estos tiempos, las constituciones dejaron de ser las únicas y principales reglas de juego observadas por los ojos de los inversionistas y los extranjeros. En el Estado moderno, el desarrollo legislativo y el funcionamiento de la Administración actúan como verdadera fuente de regulación de las actividades económicas que, hoy por hoy, buscan algo más que la libertad de comercio. Desde hace un tiempo, Paraguay, o en Paraguay, entendimos que en este mundo globalizado debemos propiciar el desarrollo económico con la visión de crear bienestar. Para ello, tenemos que atraer inversión extranjera, ofreciendo seguridad para así transformar nuestra matriz productiva, incorporar tecnología, generar empleo para el pleno disfrute de los derechos de nuestra población y cuidar a las futuras generaciones. 170 años después, en Paraguay entendemos que gobernar es crear bienestar para todos. Por eso, me complace invitarlos a conocer una institucionalidad forjada para poblar el país de inversiones, con el ánimo de generar bienestar mediante un esfuerzo intergeneracional que excede a los gobiernos de turno. Con un sistema impositivo de inusitada simplicidad, el Paraguay destaca con tasas más bajas en Latinoamérica que implican una presión tributaria en torno al 10%, la menor de toda Sudamérica. Con leyes especiales de incentivos fiscales, nuestro país sobresale para ofrecer exoneraciones totales de aranceles aduaneros y de tributos a la importación de bienes de capital. Con un sistema pensado específicamente para el nacimiento empresarial, el Paraguay cuenta con un modelo que permite crear empresas sin ningún costo y con escasos trámites. Con el compromiso de proteger la inversión de capital, garantizamos invariabilidad tributaria con plazos de hasta 20 años. Con la idea de que la estabilidad macroeconómica y el equilibrio en el manejo de los recursos públicos son reglas de hierro de la gestión económica, en el Paraguay rige una moderna ley de responsabilidad fiscal que asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas. todas estas reglas de juego que hacen parte de una institucionalidad pensada para poblar el país de inversiones han redundado en resultados que nos enorgullece mostrar al mundo. A pesar del difícil capítulo de la historia que representó la pandemia, hemos sido la economía con menor caída en la región y estamos entre los cinco países que lograron incrementar la inversión extranjera directa. Además, la inversión privada se vio duplicada en los últimos cuatro años. Recientemente, hemos recibido con satisfacción noticias que hablan de la valoración positiva de nuestras estructuras y prácticas institucionales. Tal es así que mejoramos la perspectiva crediticia según la prestigiosa firma Moody's. Luego de siete años pasando de estable a positiva. Así también salimos airosos de la evaluación hecha por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que implica un reconocimiento a las acciones gubernamentales realizadas para robustecer el sistema de prevención de lavado de dinero hecho promisorio para la salud de nuestra economía. Además de todo esto vale recordar otros atributos elementales del Paraguay que suponen grandes estímulos para considerarlo como un lugar estratégico para el aterrizaje de inversiones. Junto con Costa Rica nuestro país es líder en generación eléctrica 100% limpia y renovable situación que atrae consigo enormes atractivos y oportunidades. formamos parte del corredor logístico y económico más importante de la región el bioceánico que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico representando una concreta ventaja en términos de acceso a mercados. También podemos destacar el fortalecimiento histórico de nuestra red vial que asegura la reducción de costos en el transporte de la producción. La exportación de bienes manufacturados durante el año 2021 alcanzó niveles sin precedentes y es una clara evidencia del proceso de industrialización acelerado que está experimentando nuestra economía y que tiene todas las condiciones para seguir profundizándose. Sin aires refundacionales ni proyectos de empezar de nuevo Paraguay es un país que promete con auspiciosos con hechos palpables la vigencia de la férrea disciplina aplicada a su política económica, financiera y monetaria. Esta es una nación que mira al futuro con el propósito de no traicionar ese pasado orientado en concebir las instituciones adecuadas para dar cabida a la inversión. en Paraguay no se discute la pertinencia de la responsabilidad fiscal porque no es un asunto de concepciones políticas. Por el contrario, estamos solamente obsesionados por atribuirle el carácter sagrado de política de Estado. Finalmente, es importante resaltar la atmósfera en la que nuestras instituciones democráticas se vienen fortaleciendo. Paraguay es un país que sobresale por su cultura de trabajo. Gozamos de un extendido y profundo consenso respecto al modo de generar ingresos para nuestros compatriotas. Cuando tuvimos que salir a cuidar a la población en los momentos más duros de la pandemia, desplegamos un programa social inédito que luego de cumplir su finalidad pudo ser retirado oportunamente. En Paraguay la intervención del Estado está dirigido a crear igualdad de condiciones, a amparar a los más vulnerables, pero nunca a sustituir el esfuerzo privado y la libre competencia de mercado. Repudiamos ideas demagógicas que conspiran contra el progreso de nuestros pueblos. Entendemos claramente que migrar de una cultura de trabajo a una cultura asistencialista, muchas veces solamente con un discurso irresponsable, con una propuesta demagógica, podemos romper años y años de la cultura de trabajo. Sin embargo, migrar de una cultura productiva de trabajo sin embargo, migrar de una cultura de trabajo a una cultura asistencialista y de una migrar de una cultura asistencialista a una cultura de trabajo puede costar generaciones. Paraguay apuesta al trabajo y a la seguridad como un valor de la democracia que no tiene ningún sesgo ideológico, que no es un valor de derecha ni de izquierda, la seguridad tiene que ser un valor de la democracia, el discurso hostil hasta al sector productivo no genera condiciones de prosperidad, no genera oportunidades ni incentivos de inversión para que a través de esas inversiones y de los impuestos que generan esas inversiones la estructura del Estado tenga la fortaleza para contener sus programas sociales. Paraguay va a seguir apostando al trabajo. Quiero darles la bienvenida a todos, a todos nuestros amigos, nuestras amigas y espero que pasen unos días conociendo a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestra gente y que apuesten en este país que está en el corazón de América del Sur y que tiene mucho para contribuir en el futuro y en el desarrollo de nuestras naciones y en nuestra región. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Muchas gracias, preciado Mauricio. Con las palabras del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El Banco Interamericano de Desarrollo, fiel a su misión de apoyar al crecimiento económico y responsable de los países, ha participado activamente en la organización de este foro. Destacamos la presencia del Presidente del BID, Mauricio Claver Carone, a quien llamamos al Podium, para presentar al NIA Shoring como herramienta para potenciar las cadenas de valor y las tendencias del comercio regional en la reconfiguración económica global. Adelante. Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí con todos ustedes. Primero, ante todo, Presidente, me acuerdo la última vez que estuve aquí en Paraguay que le prometí que íbamos a hacer este foro en conjunto y aquí estamos. Lo prometido es cumplido, pero, wow, esta respuesta histórica es debido a su gestión. El trabajo que hemos hecho juntos, pero es un reconocimiento a su gestión y a la gestión de su gobierno, de convertir, de que Paraguay sea uno de los países más atractivos para la inversión en toda América Latina y el Caribe. Una de las cosas que esta mañana en el hotel me encontré con unos empresarios y me decían, mientras más conozco a Paraguay, más me gusta. Y creo que precisamente es lo que queremos, que se conozca Paraguay. así que quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí, el placer de poder trabajar con todo el equipo que hemos llevado a cabo en ese sentido. Nuevamente, Presidente, los ministros, ministras que trabajaron en este foro, los líderes empresariales, todo el mundo que están aquí, como dije, es un placer estar aquí nuevamente en Asunción, de estar aquí con todos ustedes, el corazón palpitante de la historia, la cultura, el comercio de Paraguay, aquí en el corazón geográfico de la propia Sudamérica. Estoy ensayando para el anuncio turístico que voy a hacer en ese sentido. Y estoy especialmente contento de volver para este evento Invest in Paraguay, Foro de Inversiones 2020, porque obviamente en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos convencidos de que es el momento de posicionar a este país en el centro de la economía regional y mundial. Quiero agradecer a nuestro socio del Ministerio de Industria y Comercio y de RedIEX, la Red de Inversores y Exportaciones que también comparten esta visión y con quienes hemos organizado esta jornada y en nuestro compromiso de ayudar a hacer la realidad hemos organizado este evento histórico en el que ustedes, los más de 2.000 inversionistas, empresarios y funcionarios que nos están acompañando hoy explorarán maduras oportunidades de negocio en todos los sectores y forjarán nuevas y prometedoras asociaciones para el crecimiento. Estos próximos dos días ofrecerán sesiones de inversión en sectores con gran potencial. Nos inspiraremos en estudios de casos de éxito, vamos a aprovechar las excelentes oportunidades de matchmaking y para establecer redes de contactos. También antes quiero reconocer a otro gran estadista que está aquí con nosotros hoy, el presidente Lenín Moreno, expresidente de Ecuador. quien la historia reconocerá como uno de los líderes transformacionales en América Latina en ese sentido. Así que, presidente, un placer verlo nuevamente. Quiero concentrarme esta mañana en el contexto más amplio de este foro, que son las razones por las cuales hoy más que nunca es el mejor momento para invertir en Paraguay. No lo digo solamente en el sentido de que el BID apuesta por Paraguay. yo personalmente apuesto por Paraguay. Yo invertiría en Paraguay. Para poder estar aquí 10 horas, tuve que venir 20 horas, pero por Paraguay vale la pena. Aquí es donde existen las oportunidades de mañana. Hace dos años, en mi primer día con presidente del BID, pronuncié un discurso para poder exponer lo que era mi visión para América Latina, el Caribe y del Banco. Y en ese discurso utilicé un término que era de desconocimiento en ese momento y de lo cual me criticaron bastante, que era el tema geopolítico, etcétera, etcétera, que es el tema de Niershoring. Pero hoy Niershoring es una realidad. El BID logró ponerse a la vanguardia y estamos a la vanguardia haciendo todo lo posible para ayudar a los gobiernos y al sector privado de toda región a hacer la realidad del enorme potencial de este momento, insertando las industrias y empresas en el mayor reajuste de las cadenas de valores regionales y mundiales que probablemente vamos a ver en nuestras vidas enteras. Y el BID es la única institución en el mundo entero que está activamente financiando el Niershoring. El año pasado financiamos más de 4.000 millones de dólares en Niershoring, en ese sentido. ¿Y cuál es la magnitud de esta oportunidad? Nuestras estimaciones indican que la región podría experimentar un aumento anual de 78.000 millones de dólares en sus exportaciones de bienes y servicios en el corto y mediano plazo. Por lo menos, por lo menos, al año, la urgencia para realinear el comercio encuentra su raíz en una serie de eventos que hemos visto en los últimos años. Los problemas actuales que hemos visto alrededor del mundo en las cadenas de suministro ocasionados por la pandemia que todos vivimos, por la guerra de Rusia ahora en Ucrania, por las históricas sequías e inundaciones vinculadas con el cambio climático que están llevando a cabo la revisión, obviamente, los lazos comerciales y que están aumentando las presiones inflacionarias. Las disputas comerciales, el aumento de los costos y la huella de carbón asociados al transporte marítimo de larga distancia, así como las políticas de China en materia de derechos humanos, sus severas medidas sobre el sector tecnológico y el congelamiento de esas redes de suministro están convenciendo más que nunca a las empresas a la necesidad de corregir su exceso de dependencia en ese país. Nunca en la historia moderna de los mercados emergentes hemos visto outflows de inversiones de la China mientras hayan inflows a América Latina y al Caribe. Se está viviendo hoy. Desafortunadamente por décadas los inversores y los políticos hablaban mucho de integración en América Latina y el Caribe. El Tratado Libre de Comercio de las Américas hablaban. La retórica política miraba hacia América Latina y el Caribe pero los inversores estaban viendo y mirando hacia la China. Hoy en día a la inversa. Hoy en día la retórica tiene acompañamiento de los inversores. pero si no aprovechamos esa oportunidad no sé cuándo regrese. Todo esto ha puesto en primer plano la discusión sobre la diversificación y la necesidad de aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro a un nivel global. Y lo que ha generado es el desplazamiento de partes de las cadenas de valor o la creación de otras nuevas para que estén más cerca de los mercados finales o sea lo que hemos estado hablando que es Near Shore. A algunos de ustedes les sorprenderá saber que en este último año los indicadores de inversión por primera vez como mencioné se encuentran en alza para los países de América Latina y el Caribe al mismo tiempo que se encuentran en baja para China. El índice de Morgan Stanley Capital International para nuestra región superó significativamente de Asia y lo mismo ocurre con el spread de los bonos. Así que no es retórica ya es realidad es un hecho. En el BID estamos trabajando intensamente con los gobiernos de la región para aprovechar esta coyuntura impulsada por las nuevas asociaciones con el sector privado internacional a fin de lograr un crecimiento y un desarrollo mutuamente beneficiosos. Un ejemplo. Estudios globales evidenciaron que un incremento del 10% en la participación en las cadenas globales de valor conduce a un aumento de casi 2% de la productividad laboral y a un aumento de 11% al 14% en el PIB per cápita. Las empresas que participan en cadenas globales de valor demandan personal más calificado contratan a más mujeres pagan salarios más elevados de los que no participan en el comercio internacional. Y para las empresas internacionales el New Shore significa un mejor acceso a los mercados a las inversiones diversificadas una reserva más amplia de capital humano y la posibilidad de capitalizar las desaprovechadas ventajas competitivas que ofrecen los países de nuestra región. Y ese ciertamente es el caso aquí en Paraguay. y debido en parte al trabajo sostenido del BID con el gobierno y el sector privado del país apoyando nuevas políticas de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones Paraguayo está posicionado como un líder en esa atracción. A través de estos programas que hemos podido apoyar a Paraguay hemos logrado diversificar los sectores y las empresas exportadores así como los destinos a los que llegan los bienes y los servicios paraguayos. Hoy en día esta es una de las economías más abiertas y más dinámicas de la región donde la inversión extranjera directa se ha duplicado en los últimos 10 años como hemos escuchado del presidente. Esta fortaleza se evidenció incluso durante la pandemia cuando Paraguay fue uno de los dos únicos países de Sudamérica en experimentar aumentos en la inversión extranjera directa. Específicamente los flujos entrantes alcanzaron 568 millones de dólares en el 2020 lo que significó casi un 9% más que en el año anterior. Y en el 2021 las exportaciones del país aumentaron un 27%. El gobierno del Paraguay continúa tomando medidas para mejorar las condiciones para los inversionistas. Un ejemplo. La ley que permite crear una empresa es tan solo unos días. Y la ley de modernización tributaria en la vanguardia de América Latina y el Caribe. El país cuenta con una población joven, muy capaz, con costos laborales competitivos, con una gran producción de energía hidroeléctrica y una cercanía geográfica y cultural con los grandes mercados de Sudamérica. Asimismo, cuenta con una estabilidad macroeconómica envidiable. Y el hecho de que, como mencionó el presidente, Moody's elevó la perspectiva económica del país de estable a positiva debido a este historial de crecimiento sólido, de una política fiscal prudente, de los avances en materia de gobernabilidad, eso es un producto y un testamento de esa estabilidad. Y hoy en día, en la tumultuosa economía global en la que navegamos, todas estas ventajas para sus empresas se magnifican aún más. El Nierschering hacia América Latina está ocurriendo y en diversos sectores y está ocurriendo aquí en Paraguay. En los últimos meses, un ejemplo, el grupo austriaco Hensel se ha convertido en inversor de Paracel, la primera planta de celulosa del país, que con una inversión privada prevista de 4.000 millones de dólares, se convertirá en la mayor de la historia de Paraguay. Mediante esta inversión, Paracel buscará abastecer al mercado regional y desde BitInvest, que es nuestro brazo del sector privado, ya los estamos acompañando. En junio, CTC Globo, una empresa de soluciones de redes eléctricas con sede en California y que está aquí presente en el foro, anunció el lanzamiento de su cuarta planta de fabricación y prueba de núcleo de fibra compuesta. Esta nueva instalación está ubicada en Asunción y ya está prestando servicio a clientes en Sudamérica. Otro ejemplo prometedor es la empresa Aihara Industries, una empresa japonesa que realizará su primera expansión en América Latina con el establecimiento de una filial en Paraguay para producir fibras sintéticas específicamente orientadas a abastecer el mercado brasileño y de otros países del Mercosur. Está pasando, y tiene que pasar más. El BID piensa, yo pienso que solamente está el punto del iceberg. Estimamos que Paraguay podría experimentar un aumento de más de 250 millones de dólares en sus exportaciones de bienes cada año, cada año se aprovechan las oportunidades de nearshoring de corto y mediano plazo. Las empresas aquí presentes tienen una oportunidad única de trabajar entre ellas y con las autoridades paraguayas para poder aprovecharlas. Las posibilidades más interesantes se encuentran en una variedad de sectores, tenemos forestal, textil, agroalimentos, productos farmacéuticos, autopartes, servicios de servicio basados en conocimiento, muchas oportunidades. En el caso forestal, el país tiene óptimas condiciones y ya cuenta con sustanciales inversiones que ya están en marcha y que modificarán su pauta exportadora. es clave que se aproveche la ubicación estratégica cercana al sur industrial forestal brasileño y al norte productivo argentino y que la convierte en un sector muy atractivo para los inversores. Textiles, otro de los principales sectores manufactureros aquí del país, es el principal proveedor latinoamericano de Brasil con una estructura en infraestructura de costos muy competitivas y una logística de cercanía. La reconfiguración de esta industria en China que estamos viendo y que está disminuyendo la exportación de insumos genera una nueva oportunidad hoy y Paraguay puede consolidarse como un centro regional para el sector al diversificar su producción. Y celebro la estrecha alianza entre Paraguay y Taiwán que con su compromiso en el desarrollo de América Latina está apoyando áreas prioritarias en nuestra región y hay una delegación importante de Taiwán de empresarios que les damos la bienvenida con el cual también estamos trabajando conjuntamente en el BID con un fondo para llevar a cabo proyectos de inversiones aquí en Paraguay. El sector agroalimentario se encuentra sumamente consolidado y representa el 74% de las exportaciones. Con fronteras agrícolas en expansión principalmente en el área occidental el país seguirá aumentando el volumen productivo con grandes oportunidades de inversión que permitan aumentar el nivel de diferención y el valor agregado. Los productos del sector autopartista se han consolidado como los principales bienes de exportación bajo el régimen de maquila. La renovación del régimen de maquila en el Mercosur, la mejora de la infraestructura de transporte, logística y la presión que experimenta la cadena de suministro de automotriz en todo el mundo ofrecen una oportunidad única para potenciar este sector en el Paraguay. Creo que todos hemos oído hablar bastante de los problemas estructurales que han frenado el crecimiento del desarrollo en América Latina y el Caribe. Y de hecho, la región ha sufrido durante mucho tiempo de una baja inserción en la cadena de valor y se necesitan reformas e inversiones en áreas que van desde la digitalización y la transparencia hasta la infraestructura y la logística. Pero el mundo y la comunidad empresarial internacional no conocen lo suficiente sobre los progresos realizados y las oportunidades de inversión que ya están listas y aguardando. Y mientras más los conozcan en Paraguay, más les va a gustar. El actual contexto geopolítico y el comercio mundial está empezando a cambiar esta situación y las entradas de capital privado están alcanzando nuevos puntos máximos. El BID seguirá liderando, ayudándonos a todos a establecer la conexión entre lo que podría ser y lo que debería ser. Y de hecho, somos el único banco, como mencioné, que financia el Near Shoring. Con BID Invest el año pasado, 4 mil millones de dólares para fortalecer esas cadenas de valores regionales y la integración de todos los ángulos. El conjunto de herramientas del Near Shoring del banco incluye toda la gama, instrumentos financieros, asistencia técnico, recursos no financieros para el comercio, las exportaciones y la inversión extranjera directa, la necesidad de infraestructura física y digital, de logística, políticas comerciales regionales y armonización normativa. Si algunos de ustedes, empresarios, tienen una inversión en cualquier país del mundo, y no solamente una cuestión de China, si tienen en China, en India, donde sea, y quieren mudarla aquí a Paraguay, llámenos. El programa de promoción de inversiones de Paraguay que hemos financiado ha logrado concretar inversiones extranjeras directas de 19 compañías por más de 3.000 millones de dólares. Y nuestros proyectos están mejorando la conectividad vial y reforzando la competitividad de las empresas. Y, por supuesto, este histórico foro de inversiones también es parte de este esfuerzo conjunto que hemos llevado a cabo. Y el BID de hoy me siento muy orgulloso que está posibilitando un crecimiento de América Latina y el Caribe impulsado por el sector privado, asegurando al mismo tiempo que esté al servicio del desarrollo sostenible e inclusivo. Durante esta semana, bueno, durante esta mañana, francamente, escucharán más, también van a estar esta tarde y estos días, sobre la agenda de nuestra visión 2025 y todos los aquí presentes forman parte de esta visión. Los líderes del Gobierno de Paraguay, las empresas, miembros de nuestra creciente e histórica coalición de socios del sector privado y todos los demás inversores y expertos participantes. Ustedes son parte de esa visión. Y por eso, aprovechemos esta ocasión y este momento no solamente para hablar, hemos hablado, y bueno, yo he hablado demasiado ya, pero para materializar los numerosos beneficios mutuos que nos esperan aquí y ahora. Así que déjenme nuevamente agradecer a los anfitriones, desearnos, a todos ustedes, muchos éxitos durante estos próximos dos días. And let's make some deals. Gracias. Los aplausos, queremos agradecer y destacar la participación de nuestras autoridades y de esta manera damos por concluido la primera parte de nuestra programación. Por favor, permanezcan en sus lugares.